Un hombre mató a su prima a puñaladas la noche de este jueves en el barrio Los Mayales de Valledupar. La mujer fue identificada como Dorelis Amariz Machado, de 36 años. Al sitio llegaron las autoridades, quienes capturaron al presunto agresor, que al parecer padece problemas psiquiátricos. La mujer fue asesinada sobre las 7 de la noche de este jueves al interior de su vivienda, informaron las autoridades. Su primo de 29 años, identificado como Edwin José Mestre Amariz, según la versión dada a conocer por la Policía Nacional, se encontraba en compañía de la víctima y su hijo, cuando el sujeto con un arma blanca la empezó a agredir, dejándola gravemente herida. Dorelis Amariz fue trasladada hasta un centro médico, donde los galenos confirmaron su fallecimiento. Por su parte, Edwin Mestre Amariz, quien según sus familiares padece de problemas mentales, fue capturado y en las próximas horas será judicializado. Cabe mencionar que en lo que va corrido de este 2023, se han registrado 109 homicidios, de los cuales 7 son mujeres en la capital del Cesar. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, Barrio Primero de Mayo, Valle Dupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.